Siguiente problema de teorías exponenciales, mi querido amigo. El B será igual. Primero, potencia de potencia. Se resuelve las potencias de potencia. Dos por cuatro, ocho. X a la octava. Por X, cinco por seis, es treinta. Ajá. Por X a la veinte. X, siete por ocho, siete por ocho, cincuenta y seis. B, profesor, será igual. Perfecto. Veamos acá ahora. A bases iguales se suman los exponentes. Ocho más treinta más veinte. Y X a la cincuenta y seis. Profesor B será igual. Ah, perfecto, acá. X. Treinta más veinte, cincuenta. Cincuenta y ocho. X a la cincuenta y seis. A bases iguales, profesor, los exponentes se restan. Y el mayor ordena. Por lo tanto, lo que está más pasa menos. Y dices X a la cincuenta y ocho, menos cincuenta y seis. B será igual a X. Cincuenta y ocho, menos cincuenta y seis. Sale solo dos. Esto es la Academia Dino, mi querido amigo. Estamos para servirte. Academia Dinos. Clase personalizada.